El país está en condiciones inmejorables porque Argentina ha hecho dos ofertas de canje, una en el 2005 y una en el 2010, reestructuró el 93% de la deuda en default, lo hizo sobre la base de la teoría del esfuerzo compartido, que es muy cara al ideario anglosajón, de decir, bueno, Argentina paga con crecimiento, eso expresa el cupón PBI. De hecho, tras el primer canje hubo una demanda de reapertura al segundo y por eso se logra este nivel de reestructuración y todo el mundo hace pensar que en un sistema financiero internacional que ha sufrido la crisis que ha sufrido, que busca sanearse, no se le va a dar la razón a un fondo especulativo que no expresa ni el 1% de la deuda reclamada respecto al 93% que reestructuró. De hecho, ha habido enorme cantidad de pronunciamientos, inclusive del Tesoro Norteamericano en la propia Reserva Federal, en función de, por la salud del sistema de pagos, de respaldar la propuesta argentina. Así que creo que Argentina llega en condiciones técnicas, ilegales, inmejorables para afrontar esta situación. Nosotros tenemos plena confianza que no va a ser alterada en nada la vida cotidiana de los argentinos, que es lo que más le interesa al pueblo en su conjunto, y que Argentina seguirá transitando este camino de desendeudarse, de ordenar su sector externo producto del default del 2001, y de colocar al final del mandato actual de la presidenta a la Argentina con un escenario absolutamente tranquilo frente a un mundo difícil y volátil.